El primer ministro del Reino Unido suma una nueva victoria desde que asumió su cargo. Hoy logró que el Parlamento aprobara su proyecto de ley para concretar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Escondido detrás de este coro afirmativo en el Parlamento Británico está una fatigada determinación de dejar de ser parte de la Unión Europea. Como si fuera luz al final de un túnel. Este espaldarazo del legislativo hace que el primer ministro Boris Johnson sume una nueva victoria en menos de una semana. Nada menos y nada más que la aprobación de la primera etapa del proyecto de ley que aterriza a lo pactado con Bruselas a la legislación del Reino Unido. Pero llegar a este punto no fue fácil. El precio pagado fue bastante caro. Costó 560 millones de euros semanales. Una libra esterlina en una montaña rusa de alzas y bajas que encareció desde víveres hasta electrodomésticos. Y no menos importante, un precio político. Una primera ministra que tuvo que decir adiós al emblemático 10 de Downing Street. Ahora es el momento cuando dejamos la Unión Europea para reunir nuestro país y permitir que el cálido y natural afecto que compartimos por nuestros vecinos europeos encuentren una expresión renovada en un gran proyecto nacional para construir una profunda, especial y democrática alianza. Responsable con estas naciones que estamos orgullosos de llamar nuestros amigos más cercanos. Pero transar con la Unión Europea no será fácil. El corto periodo disponible para que el Reino Unido complete un acuerdo comercial con la Unión Europea es realmente corto. Estos acuerdos toman generalmente años. La pregunta es qué tan lejos el Reino Unido desea discrepar de las reglas de la Unión Europea. Si no lo hace mucho será más fácil, pero entre más quiera alejarse, más amplia será la dificultad para conseguir la aprobación europea. Ya más grande el riesgo, incluso llegando a no producirse ningún acuerdo por accidente. El documento aprobado hoy, entre otras, contempla los derechos de ciudadanos europeos en territorio británico y viceversa. El pago de 39 mil millones de libras por parte de Londres al bloque europeo para compensar sus compromisos con la Unión. Y la modalidad de apertura de la frontera terrestre entre las Irlandas. Acápite que a Dublín no termina de convencerle. El enfoque más duro asumido por el primer ministro Johnson es un riesgo para nosotros. Eso es evidente. Lo que viene en adelante es un debate posterior al receso de final de año, siendo el 9 de enero la fecha que Johnson espera la aprobación en segunda instancia de su proyecto de ley. Y si se cumple, sin más dilaciones, el Brexit sería una realidad el 31 de enero de 2020 sin prórrogas.